Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso quiero comentar un par de cositas que han ocurrido en el directo de hoy, en el Warriors Den de hoy. Vamos a recapitular en primer lugar, y es que si hacemos un repaso al calendario del juego, estamos al tanto de que en la próxima temporada tendremos el nuevo personaje, ¿vale? Para Samurais, aquel que en teoría utilizaría una hacha o no, un ono hache, ¿vale? Si queréis más información al respecto os invito a que echéis un vistazo al vídeo donde hablo de los nuevos héroes si todavía no lo habéis visto. Y además del nuevo personaje para Samurais tendríamos el tan esperado rework del Raider o Invasor, así como el rework del Laubringer o Justiciero, ¿vale? Tenemos dos reworks para esta temporada número 10 junto al nuevo héroe de Samurais. Hasta aquí todo correcto, pues bien, vamos a echar un vistazo al calendario de lo que queda de temporada hasta esta temporada número 10 y nos damos cuenta que tenemos marzo, ¿vale? Pues eventos de loot extra, el challenge de ejecuciones, nuevas misiones de PvE, ¿vale? Para todos aquellos que tengan la expansión de Marching Fight. Y luego tendríamos parte de abril como final de temporada, ¿vale? Y luego ese espacio que se suele dejar entre temporadas, ese espacio muerto. Y a final de mes, ¿vale? La semana de acceso anticipado para el nuevo héroe, en este caso el de Samurais. Y ya en mayo arrancaríamos con la temporada nueva todos nosotros. Pues bien, ¿qué ocurre? Que durante este mes, mes y pico, ¿vale? Un mes largo. Parece ser que el contenido que vamos a tener en For Honor va a ser más bien escaso. Imagino que tendremos que ir tirando hasta el final de la temporada con nuevos outfits, misiones PvE sin mayor relevancia ni importancia. Tal vez algún emote irrelevante, nuevas ejecuciones, ojalá, pero también es muy probable de que no. Y en parte aquí llega el descontento por parte de la comunidad, ¿vale? Y es que he estado presente en el directo de hoy, ya sabéis que tengo la manía de ver los directos de Warriors Den. Y es que ha sido todo un poco miga. O sea, no se ha dicho nada en el directo, no se ha hablado de ninguna novedad. Ya sé que este tiempo atrás, ¿vale? En mi ausencia, pues digamos que siempre que no se sacaba contenido nuevo, esta ha sido la temática habitual, ¿vale? Ver las secciones de los vídeos que hacen los jugadores de For Honor, hablar un poco con los desarrolladores. Pero bueno, yo quiero dar mi opinión de lo que he visto. Y es que los desarrolladores, ¿vale? Han estado jugando la nueva misión PvE que han puesto para esta semana. En la que tenemos que ir completando, pues, varios desafíos, ¿vale? Enfrentándolos a personajes controlados por la máquina que tienen una serie de buffs para que así sea más difícil ganarlos, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. El tema es que, por lo visto, los desarrolladores no son muy habilidosos en su propio juego. Y aquí vienen las quejas, ¿vale? Debo de decir que yo soy el primero que no le mete muchísimas horas a For Honor. Ya sabéis que con suerte, pues, suelo jugar dos, tres partidas a la semana. Pero bueno, lo suficiente, pues, para ir recordando las mecánicas, no ser un paquete absoluto. Ya digo que no me considero un jugador aquí pro aso, ni un buen jugador. Pero bueno, lo suficiente, pues, para saber defenderme, ¿no? Y dar un poquillo de guerra. Pero lo que estaba diciendo la gente en el chat de directo es que los propios desarrolladores no conocen su juego. Entonces, ¿cómo le eches van a sacar opiniones del producto que están presentando? ¿Cómo van a balancear en condiciones su juego si no le dedican horas a ello? Por lo que ha llegado un punto en el que han empezado a haber, pues, un aluvión de mensajes, ¿vale? Criticando, pues, a la habilidad del propio equipo de desarrollo del juego. Y el moderador o los moderadores de Tutmo del Chat, pues, se han dedicado a estar eliminando mensajes durante varios minutos. Tal que, pues, a lo mejor se veían dos mensajes y luego cuatro mensajes seguidos eliminados. Otra vez se veían tres o cuatro mensajes, otros dos o tres mensajes eliminados. Como ya digo, ha estado un tiempo fuera de juego. Por lo que no sé cómo han sido todos los directos de este año pasado. Pero bueno, me ha llamado bastante la atención. Sí que es cierto que siempre hay una o dos personas tóxicas en toda comunidad de videojuegos. Pero bueno, yo recuerdo que al inicio de For Honor se tenía bastante en cuenta la opinión de la comunidad, la opinión de los jugadores y así se iba mejorando. Así que, bueno, pues, la gente estaba intentando demostrar un poco su descontento, pues, en temas de la falta de contenido. En temas de balance del Black Rire, que, por ejemplo, pues, todavía no le han ajustado al héroe como es necesario. Se dedican a sacar emotes, a nuevas mascotas. Han reciclado un poco los vídeos que utilizaron para el Warriors Den de la semana pasada en cuanto al nuevo contenido. Que todo va muy lento, que no se hacen cambios, no se habla sobre el famoso data de siempre. Y, bueno, pues, la bota que ha colmado el vaso ya ha sido ver a los desarrolladores jugando. Y que, al parecer, pues, la verdad estaban un poco verdes en su propio juego. Tengo pendiente un par de vídeos más adelante en los que me gustaría hablar más a fondo sobre For Honor. Así que, bueno, pues, saco este tema porque me gustaría abrir debate. Y que me convencéis un poco vosotros, los que habéis estado en el directo, cómo lo habéis vivido. Aquellos que lleváis viendo todos los directos a lo largo de este último año, la evolución del juego. ¿Y qué opináis sobre estos, entre comillas, parones, vale? En cuanto a la salida de contenido, balance, ajustes que tiene el juego entre medias de las temporadas. Sí que es cierto que hay juegos, vale, que cambian de forma más lenta. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en lo que está pegando ahora, vale, por suerte o por desgracia, que son los Battle Royale, el Fortnite, el Apex, tienen actualizaciones de contenido constantemente. Si no son emotes, son trajes, si no nuevas armas, nuevos objetos de inventario, nuevas zonas de mapa. O sea, tienen unas mecánicas de juego que están constantemente cambiando. Y esto es un poquito, tal vez, en lo que flaquea For Honor. Así que nada, gente, hasta aquí este breve vídeo de hoy, en el que os quería comentar mi experiencia en el directo de hoy. La opinión de la comunidad al respecto, el descontento demostrado por parte de esta comunidad. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que me dejéis vuestra opinión, así como también vuestro like para más contenido de For Honor en el canal. Suscribiros si no estáis suscritos, para no perderos nada relacionado con este juego. Cualquier cosa ya sabéis, que aparte de dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios, lo podéis hacer también a través de mi Twitter, arroba YugoGames con tres ygrías. Y dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.